Buenas, vamos a hacer ahora Virgo, digna de la caridad, que te acabo de ver, lo voy a hacer, para que vea que yo si cumplo con mi palabra, cada vez que quieras que lo hagan, pues pídemelo, para yo hacerlo, oíste, vamos a ver, me da mucho gusto hacerlo para ustedes, Virgo, Virgo soltero, vamos a ver que viene Bueno, Virgo soltero, te has aislado, ya sea de tu pareja, de tu familia, de un trabajo, te has aislado para algún lado, dice que estás deprimido, no puedes dormir por las noches, dice que estás intranquilo, no le hagas caso a tus amigos, por favor, hazle caso a tu cabeza, a tu corazón, a tu intuición, a nadie más, aquí dice que puedes ir a un lugar desconocido, mira a ver con quién vas Con una persona que tú conozcas, oíste, también sale que hay que tener cuidado con personas que tomen, porque te pueden hacer, sin maldad ninguna, empujarte y te puedes dar un golpe También llega para ustedes, Virgo, una persona del signo de tierra, muy bueno, inestable, también dice que aquí hay, aquí hay como sentimientos ocultos por alguien Dice, hay mucho sufrimiento, mucho sufrimiento por el mismo dolor que está con sufrimiento de ese ser amado que tú tienes y no lo puedes decir, eso es muy malo También dice que hazle caso a tus sueños, todo lo que te digan, porque te van a relevar cosas que tú no sabes Dice también, van a salir a la luz algo que tú no sabes tampoco Te lo pueden decir en sueños y te lo pueden relevar en sueños O que salga a la luz sola Los muertos cuando quieren que tú sepas una cosa, olvídate que lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer y lo van a seguir haciendo Dice que vas a tener, vas a tener como una, vas a conversar con alguien Vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa con los Virgo, Sortero Virgo, Sortero Dice que viene una persona para ustedes también, un poco autoritaria Pero lo que quiere es como establecerse en una relación formal Tiene una relación formal, no está de picaflores, una persona de más de 50 años Que está buscando una persona buena para establecerse con ella También dice que viene una transformación, claramente que sí Viene una transformación y ahí es donde tú vas a conocer a ese susto dicho Vamos a ver, aquí sale también que viene Son como metas que tú tienes, como propósitos que tú quieres cumplir Que todavía no lo has hecho por lo que veo alrededor Aquí sale también que va a haber una conversación Va a haber una conversación porque han salido varias cartas que es eso Vamos a ver esa conversación Viene abundancia, Virgo Felicidades, vas a salir adelante si Dios quiere Viene abundancia lo que es monetariamente De tranquilidad, de paz, de todo De salud, viene de todo Abundancia de todo Para los Virgos Vamos a ver, Virgo Solteros, ¿cómo están? Familia estable Sí, señor, un nuevo comienzo Nuevo comienzo Viene Viene, ¿cómo se llama? Una relación estable, viene abundancia Estás bien, Virgo Virgo soltero Estás bien Empiezas bien Empiezas bien Vas a tener tu pareja lo más probable Dice que tu pasado regresa, Virgo Sí, señor Tu pasado regresa Aquí sale también Que vas a tomar un aislamiento Para Para reordenar tu seguida, ¿no? También dice que Posible Tengas una persona que ya tenga pareja O hayas tenido una persona que tenga pareja También dice que hay una persona lejos Que te quiere cerca Ya no aguanta más Dice una persona Ajá, wow Un amor verdadero Amor del bueno Sí, señor Pues aquí hay otra persona Que es una persona De treinta y pico Cuarenta y pico De cincuenta años Muy mala Te está echando brujería Si es amiga tuya Quítatela de adelante También dice que estás Que estás como en reposo Estás como Planeando Tu futuro O Tu futuro próximo Ahora Tienes algo en mente Que Que te está dando vuelta Y quieres resolver ese problema Vamos a ver Virgo soltero ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los virgos solteros? Aquí dice que viene un problema Virgo soltero Viene una discusión con alguien ¿Viste? Viene una discusión con alguien Y Las discusiones se evitan Principalmente Si tienes discusión Bueno Trata por todos los medios Que esa discusión no se dé Así Dice que va a tornar muy fría Ya sea de familia Ya sea de novio Ya sea de trabajo La relación Se va a poner Muy fría Como con odio Como con cosas extrañas Que están pasando Virgo Ajá Sí, sí Virgo Virgo Aquí hay algo Para que tú no No te des cuenta De las cosas Que están pasando Parece Que aquí hay algo Para eso Yo te digo que Parece que te prepares O que te des limpias Porque viene Algo fuerte para ti Dice que has luchado Has luchado Para quitarte algo De encima Para Vaya Para no pensar Más en ese problema O algo que te hicieron Y no lo consigues Dice Hay amor En abundancia Mucho amor Ajá Dice que alguien Está muy triste De una Una persona De más de 50 años También dice Que hay Como que tienes Expectativas De guardar dinero Como que tienes Que quieres Como Tener un dinero Ahí Guardado Por cualquier cosa ¿Me entiendes? Eres una persona Muy preventiva Una persona Que siempre está Cerrando Las cosas Y poniéndolo En orden Te pueden robar Tienes que tener Mucho cuidado Hay robo Para ti Mucho cuidado También dice Que hay envidia Hay maldiciones El Virgo Es muy envidiado Porque el Virgo Tiene un H de madre El Virgo Cuando dice Por ahí Ay mamá Pero Virgo Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Hay problemas De discusiones De peleas ¿Por qué? Dice Hay sueños Ilusiones No se van A cumplir Por las energías Que tienes A los lados Dice que te critican Muchísimo Muchísimo Te critican Como tú eres También dice Que si tienes Problemas de papeles Todo va a salir bien Tú te vas a empoderar Algo tú vas a hacer Y pico Deja ver Vas a tener Una conversación Con alguien ¿Sí? Una conversación Con alguien Que va a parar ¿Para qué? Dice que hay Una persona mayor Mayor De sesenta y pico De años Que te puede estar Haciendo daño Mucho daño Sí Esa persona Rompió Una relación Tuya Esa persona Se metió En el medio De la relación Mucha brujería Hay para ti Virgo Dice que Estás muy triste O estás herida Por algo que terminó O algo que se va a terminar Dice Vienen a recuperarte De nuevo Va a ver Va a ver Como Vas a hacer algo Que a la persona Le va a gustar Un logro O algo así También dice Que vienen Buenas noticias Para ti Dice que Algunos están Como que ahuyentándose De las personas Como que se sienten menos Como Que no tienen Como Dinero Ayúdenlo La familia De esas personas Que han de estar Les pobrecitos Muy mal ¿Viste? Ayúdenlo Dale la mano Y sácalo Donde está Dice que viene Un éxito Antes esperado ¿Viste Virgo? Piensa que el éxito No va a venir Tan rápido Pero sí Va a venir También dice Que puedes tener Como un problema Un enredo Tienes que Estás Tienes que prepararte Tienes que prepararte Porque veo Tu carta muy caliente Muy caliente Para que sepas Nunca las ha tenido así Dice Viene alguien Con sentimiento Para ti Dice Vas a tener que hacer Una toma de decisiones Entre dos personas Vas a estar En una encrucicada Y si estás anclada En el pasado Hay alguien Que quiere hablar contigo Y no ha encontrado Un momento Pero lo va a hacer Dice que va a ser Todo exitoso Todo Vamos ahora Para El Virgo Casado Virgo Casado Como está Hoy por hoy Los que no se han suscrito Se suscriban Que le regalen el like Le de dos veces A la campanita Y compartan Muchas gracias Vamos a ver Los virgos Casados Los que están casados Que cosa Le viene Ya Virgo Casado Bueno Virgo Casado Aquí estás Que tú eres una persona Que subes sola Subes sola O solo Eres una persona Hecho para negocio O hecha Tú estás abajo 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 Y así Enseguida Haces así Cuando levantas Cuando tú levantas Hay que cogerte miedo Porque vas Vas arriba Porque vas También dice Que vas a experimentar algo Estás como en un experimento A ver qué es lo que se te va a dar También dice Que la gente Hay veces No te comprenden Lo que tú quieres hacer Pero Lo vas a hacer Aunque no comprendan Porque tú tienes Tu intuición Y tú tienes Eso por dentro de ti De seguir adelante Y lo vas a hacer Con intensidad Y vas a salir muy bien Pero Tienes que callarte Como dice papá Francisco Calla Vemba Calla Vemba Que si lo dices Todo se va a ir a pique Todo Tienes que callarte La boca Para que haga Para que haya Un renacimiento En ti Y para que haya Más iré Más desenvolvimiento En tu vida Virgo Vamos a ver Eres una persona Muy envidiada Porque eres Tú renacen Tú eres Tú no tienes nada Ahora Llegas a la esquina Y ya tienes Ya 60 pesos En el bolsillo Eso es una suposición Ajá Aquí dice también Que te están comparando Te están comparando Con alguien O como tú eras antes A como eres ahora También puede ser Dice que Todas aquellas personas Que se metieron contigo Lo van a pagar Y con crece Lo van a pagar ¿Lo viste? Quien te haya hecho daño A ti Por gusto Porque los ricos No se meten con nadie Viven su vida A su manera Y a su forma Como le dé la gana Pero no importa Cada cual vive Como quiera Vamos a ver Dice aquí también Que están con Ajá Que tienes apego Al pasado Como que tú No lo puedes dejar Así de fácil ¿Va? No lo puedes dejar Pero poco a poco Va soltando el pasado Y regresas al presente Que es donde estamos ahora Vamos a ver Dice aquí Que tienes una pena Tienes un disgusto Algo te está disgustando Virgo Virgo casado No sé qué Pero estás como Preocupada Preocupado Algo te preocupa Algo te disgusta Vamos a ver Quiero decirte Virgo Que no tienes No tienes Amistades Eso cierra El círculo ese Ciérralo Que ahí no vive nadie Contigo se Se disfrazan Para hablar De ovejitas Pero son leones Son malos Te comen Nada más Que le des un chance Pero estás Reverde Despertate Porque mira Viene tu éxito Viene tu éxito Cantante Y sonante Virgo Que bueno El casado Dice Mira esto Te hablan Por política Las personas Que te quieren Hablar Pero a ti Eso no te importa Tú te quieres Tú Te adoras Tú Y dale Para adelante Tú También Dice aquí También Que Estás vacío Por dentro Por algo Que te ha Que te ha pasado Posiblemente Un dolor Grande Dice aquí Que oiga tu voz Interior Oye tu voz Interior Para que tú Sigas Sacando Deducciones De lo que tú Puedes hacer Y no puedes hacer También dice Mírate adentro Mírate Valórate Y ámate tú Dice que viene Ya la curación De tus problemas De tus No problemas De preocupaciones Las preocupaciones Que tú tienes Todas se van a ir A la aloye Así mismo También dice Que tienes Como una culpa No sé qué culpa Si tienes una culpa Y tienes una culpa Pues suéltala Ya eso pasó Ya eso no viene Más a ti Eso lo que viene Ahora es Creatividad Estás creando Algo nuevo Para ti ¿Para qué? Para Éxito Para tener El éxito Contante Y sonante Así mismo También vas a tener Armonía Vas a tener Paz En tu alma En tu mente En tu corazón Y dice aquí Que ya son Las horas Ya son las horas Que tú cojas La rienda De tu vida Así dice Aquí está una Francisca Siete Saya Que por favor La vida Dice también Que el que te toque A ti La toca a ella Y que ella Compone y descompone Cuando ella le da La gana Que no me la toquen O no me lo toquen Ese Virgo Porque ese Virgo Es de Francisca Siete Saya Todos los días De este mundo Si señor Mamá Así mismo Usted Alante Y ellos Atrás Se me pegó Bastante Ajá Aquí también Dice que Que tienes Muchas Preocupaciones Tú te preocupas Por todo el mundo Suelta un poco De preocupaciones Y un poco De pensamiento Tienes Muchos pensamientos En aquel En el otro Como puedes resolver Aquí y allá No señor Resuelve tú Tu problema Tú El tuyo Que va para adelante Va a ir como un carrito helado Por ir para allá No hay que no pare También dice Que vas a renacer Vas a ser otra persona De ahora en adelante Vas a ser Otra persona Si señor Y te vas a poner Un poco ruin Pero no importa El Virgo guarda dinero Que guarde dinero Así como es También dice Que ha venido Despacio Lo que tú Tanto has esperado Ha venido Despacio Pero vas a vencer Y vas a salir adelante Y se tiene que tener Confianza en ti Confianza en tu corazón En tu intuición En lo que te manda a ti En lo que te Empuja a ti Que son tus Tus sergon Son tus muertos Son tus guías ¿Entiendes? Muy bonito Muy bonito Dice también Que vas a tener Una transformación Virgo Que cuidado Con cuidado Del día a la noche Del día a la noche Vas a coger Confianza en ti En su totalidad Vas a vencer Porque vas a vencer Porque sí Vas a venir La abundancia Mamá La abundancia Ahí Estás Y tú cuando tienes Abundancia Siempre comparte Con tus Con tu familia Más allegada Y con las personas Que tengan necesidad De verdad Tú siempre Los ayudas Porque tienes Un corazón Muy bueno Muy humilde Ajá También dice Que ya sal Sal de aquí Sal de aquí Ven para acá Esto aquí Es tu vida Acá No posterguen más Lo que tú quieres hacer No lo posterguen Adelante Dice Vas a estar A la plenitud Porque dice Que así Todo Tienes soledad Hay veces Te aísla Y lloras también ¿Por qué? Porque hacen cosas Que te duelen Y no Y no se dan cuenta ¿Entiendes? También dice Que Darte cuenta Tú de las cosas Es muy importante Porque hay veces Tú entiendes Una cosa mal Y no es mal ¿Oíste? Ajá Vas a coger El control De tu vida Virgo Vas a coger El control De tu vida Y vas a salir Adelante Sí Vas a viajar También dice Que Virgo Que estén En la cárcel Virgo Que están A punto Ya de salir Ya están Viendo ahí La libertad Mira ahí Ahí Qué bueno Felicidades Vamos a ver Aquí viene Tu Tu persona Aquí Sí señor Aquí viene Tu alma Gemela También dice Que hay mucha lucha Porque esta unión No se haga Mucha lucha Mucha brujería Para que esta unión No se haga Para que se haga Y se deshaga Vas a llegar A la conclusión De tus problemas Vas a tener Una nueva visión Para las cosas Oíste Vas a fluir Vas a fluir Y te vas a dar cuenta Dice también Cuídate los nervios Vas a avanzar Por arriba De la cabeza De quien sea Vas a romper Y quitar De adelante Lo que tenga Que quitar Como dice Antolín El pichón El que me haga Sombra Se va Qué cómico Así dice Un hombre Que es muy cómico Allá en Cuba De los cómicos De Cuba Dice que El que le haga Sombra Se va Ay qué cómico Ajá Vamos a seguir Ahora Con los Generales Virgos En general Vamos a ver Ajá Virgos En general Vamos a coger Este Vamos a ver Los Virgos En general Cómo están Hoy por hoy Virgos En general Cómo están Y se te espera Un nuevo comienzo Ya sea En un trabajo En una En una casa Y sí señor Un nuevo comienzo Con una Tremenda Transformación Estás pensando Mucho Estás analizando Ese nuevo comienzo Esta transformación Que te viene Tienes que pensar Qué vas a hacer Si lo quieres O no lo quieres También dice Que puedes tener Un juicio Problemas de papeles Sí Todo va a salir bien Dice que Has luchado Has trabajado Mucho Para olvidar Algo que te hicieron Pero no lo logras Dice aquí Viene Desenvolvimiento Viene Luz Prosperidad Iré Dice que Te encuentra Alguien muy bonita O muy bonito Vamos a ver Wow Ya viene Tu alma Gemela Ya viene Dice que va a empezar Dice que va a pedir Disculpas Dice también Que quiere Una nueva Relación Y viene Distinta O distinto Por completo Es otra persona Dice también Que está pensando Mucho Lo que va a hacer Y también Dice Va a dar Una oportunidad A tu relación Vamos a ver Una oportunidad En tu relación Aquí dice también Que estás ahorrando Mucho dinero También dice Que Vas a tener Un problema Posible Una discusión Con alguien Vas a cerrar Ciclos Tiene una Viene una persona Para ustedes Muy 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 autoritaria Muy buena Para una relación Dice también Que Has amado Has amado Como Un Como un Aro Alrededor Tuyo Y de tu familia Pero eso Se rompió Ya eso Se fue Se fue Porque había Mucha maldad Mucha maldad Había En esa Relación Dice que Viene Viene Pleito Viene un Pleito También dice Viene Cura de la Enfermedad También dice Va a venir Festejo Dice Te vas a enamorar O estás enamorada Papeles legales Para ti Dice también Que tiene sueños Muchos sueños Que se te van a cumplir También dice Aquí Que posiblemente Tengas que Hacer de nuevo O tu relación O De nuevo Un trabajo Porque posiblemente Se te haya caído Ese Si Tienes problemas Muchos problemas De brujería Este Virgo Desde que empezaste Tienes brujería Tienes que hacer De nuevo Aquellos que quieran Hacerse Baños Para quitar La brujería Los que creen En mí Porque me llamen Para hablar Sobre eso Porque necesitan De verdad Seriamente Quitarse Esa brujería Porque No van a salir Adelante Está Parada Viene Pero no No entra ¿Entiendes? Vas a tener que hacer Una toma de decisión Entre dos No sé si es Entre dos casos Entre dos parejas Dice Que tu pasado Regresa Dice Hay sentimientos Ocultos Muchos sufrimientos Por alguien También dice Que alguien Te está mirando O alguien Tu le gusta Que te está Observando Posiblemente Esa persona Sea casada O casado Y si algo Va a salir A la luz Que tu no sabías La justicia Divina Te va a ayudar Dice aquí También Que posiblemente Te vayas De una relación Posiblemente Abandone una relación Un trabajo Una casa Dice que Estás como Si estuvieras Amarrada O amarrado También Dice Que Estás deprimida No puedes dormir Por la noche Eso es en general Dice Que tu quieres Tener un equilibrio En tu vida Y no lo has podido tener Dice que Que alguien Te vigila Que alguien Te observa Y quiere estar contigo Esa persona Quiere estar Contigo También dice Que hay veces Te critican Te critican Mucho Pero la crítica Es envidia Más nada que eso También dice Que viene alguien Con verdaderos Sentimientos Para ti Dice tu pasado Regresa Viene con propósitos Y si viene un viaje Puedes cambiar De casa A estado O O hacer un viaje Normal Dice Tu familia Está feliz Y contenta Muy feliz También dice Vas a hacer logros En tu vida Dice Vas a triunfar Viene Viene Ajá Viene éxito Doble Dice que está Como riendo Y sacándote Fiesta Con otra persona Dice Hay alguien Que está lejos Que quiere Tenerte cerca Hay mucha lamentación Por algo Que se hizo Mucha lamentación Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora Para los demás De 50 años Vamos a ver Que cojo A coger acá Los demás De 50 años Vamos a ver Que pasa Con ellos Ajá Vamos ahora Virgo De más De 50 años Vamos a ver Que pasa Con los virgos De más De 50 años Bueno Virgo Aquí dice Que cuando te levanten Le diga Le pide la bendición A Olofi O a Jesucristo O a Dios Que tu cría Que está allá arriba Alza las manos Y las plantas De las manos Para arriba Cuando salga el sol Y pidele Y conversa con él Si quieres Te puedes arrodillar Dice Que le pongas Un ramo de flores Posiblemente De rosas amarillas Y le pongas Una vela Y le pidas Con las manos Así Para arriba Aquí dice También Que hay Hay cosas Escondidas Para ti Aquí dice Que alguien Se está Escondiendo No sé Hay algo Escondido Para ti Virgo De más de 50 años Como te van A traicionar Como que Como que tú No lo ves Tú no ves Lo que está pasando Pero está pasando Algo Algo que puede ser Que estén Escondidos Y te traicionen En un momento dado Tú vas a tomar Justicia Vas a tomar justicia Por tus propias manos Posiblemente Por algo Que te van a hacer Tú no vas a permitir Eso nunca El que se metió Contigo El que te hizo daño Bueno Yo no sé Qué va a pasar Ahí hay justicia Hay justicia Para Para alguien Que ha hecho algo Vamos a ver Ajá También sale También sale Que vayas A la orilla De un río Y converses Con Ochun Y le digas Muchas cosas Que ella quiere saber Pero que ella quiere Oír de tu voz De tu palabra No sé qué es Dice Vayas a la orilla Del río Te sientes Y converses Con ella Ponle dos velas Y llévele Cinco rosas amarillas A ver qué pasa Porque ella está Manifestándose aquí En esta lectura La lectura De más de 50 años De Virgos Virgos Hay veces Tú eres una persona Como Como muy Vaya Que te lo llevas Todo así El vuelo Que se yo Hay veces Hay veces Virgos Hay veces Tú La inocencia Te llega La inocencia Te llega Y Te crees Que Que son verdad Todo lo que Todo lo que Comentan Todo lo que Dicen No le creas A la gente No le creas Simplemente Vichita Hace fe Como tú veas Tú lo crees Entiende Como dijo Con Jesucristo Cuando yo le vea Los huecos Con Jesucristo Yo creo Dice ese hombre Que dijo Ajá Aquí también Dice que Te tienen lástima Por algo Por algo Que va a pasar Por algo Que va a pasar O alguien Se está riendo De ti A tus espaldas Algo va a pasar Virgo Algo va a pasar Tienes que Virgo Tienes que Tienes que Sí Yo nunca He tirado Las cartas De Virgo Que están Tan malas Como estas Que malas Están Ajá Aquí dice Que Como que Tú estás Pidiendo Eh Para algunos Virgos No para todos Están malas Las cartas Para algunos No para todos En general Hay algunos Que están Con mucho Irés Mucho Desenvolvimiento Pero hay otros Que están abajo Están abajo Dice también Que ya no van a hacer Más caso De alguien Que le está Aconsejando Que ellos se dan cuenta Que está aconsejando Y son mal Eso es mal Están aconsejando mal Virgo Despierta 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 Que ya ustedes Se están dando cuenta Que Mamey Es colorado No es azul Ustedes Se están dando cuenta De tantas mentiras Y tantos engaños Alrededor tuyo No hace más la mano Por una persona Que lo único Que hace Es decir mentiras Mucha mentira Vamos a ver Es posible Es posible Es posible Es posible Hasta que tengas Que abandonar Una relación Es posible Dice aquí Que tú vas a volver A renacer Dice aquí Que tú vas a ser Otra persona Vas a ser otra persona Con la cabeza Entre tus hombros La vas a poner Bien puesta De ahora en adelante Hay veces Como que Hay veces Como que Te echan la culpa De cosas Que tú no hiciste O creen Que fuiste tú Y no lo hiciste Dice también Que puede venir Abundancia Mucha abundancia Para ti Pero no te dejes Avasallar Por una persona Que por Por su poder Lo puede hacer Y no le dejes Explicaciones A las que no tiene Que darle A nadie Porque hay mucha gente Que se quieren ir Por delante de ti Y tú le dices Dale Pasa Dale Entra Que yo voy detrás Virgo Tienes que tener cuidado También Lo que tú comes De las personas Oíste Virgo Virgo Te están Te están Hay muchos ojos Encima de ti Hay personas Que Como que tú Como que no quiere Que Que tú Que tú veas Lo que estás haciendo O O hay transformación En una persona Una persona Mala Se puede transformar En un ángel Pero sigue siendo Mala O malo También dice También dice Que La mala Está tranquila Tú estás Sareno Tú estás Tranquilo Para algunos Pero no Lo que hay Debajo Es un remolino Para que sepas Quiere decir Esto Que hay gente Que te demuestran Una cara Que te quieren Te adoran Y son otra cara Son así Y son así ¿Me entiendes? Abre tus ojos Y tus entendederas Para que sepas Que es lo que yo Quiero decir Dice aquí Cuida a tus hijos Que nadie más Los va a hacer mejor que tú No los desamparen Nunca Nunca Y aunque te digan Yo lo cuido No lo hagas No se lo des a nadie Tenlo siempre Bajo tu protección Y más niños chiquitos Aquí va a venir Una persona O ya conoces Esa persona Que está disfrazada O disfrazado Te puede salir Como Vamos a suponer Como Como una serpiente O Una ñoca Y no ser Lo que O puede ser Esa serpiente Mala Y lo que hay Adentro Es un ángel Pero malo ¿Oíste? Puede ser Que alguien Que sea cristiana 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 Cristianísima Que como quiero Que sea cristiana Cristiana Y es una persona Que es súper Súper Malísima Si tú la conoces No la mires Más Eso no merece Ni mirarla Oíste Aquí dice También Como que Como que hay personas Como que están hablando Algo de ti O Tú estás viendo Como que se te ríen De ti Algo así Y tú estás Como muy Muy callada Muy calladito Ahí Y Y ellos Están Dice también Que quieres olvidar Algo Que no puedes Olvidar También dice Que atiendas A esa negra Que tienes Eso Oíste A esa Francisca Siete Saya Que ahorita Se asomó Aquí Y habló Atiéndala Atiéndala Que te va a dar Mucho iré Y mucho Desenvolvimiento Ella siempre Está pendiente A tu vida Siempre Está al lado Tuyo Siempre Está oyendo Las conversaciones Que hacen Contra tuya Pero tienes Que atenderla Si no No te va a ayudar Tienes que atenderla Qué bonito Tuvo la lectura Muy interesante Vamos ahora A ver Los ángeles Del amor Qué pasa Con los ángeles Dónde están Ángelos Acá Vamos a ver Los ángeles Del amor Cómo están Vamos a ver Los ángeles Del amor Ahora mismo Para casado Soltero General Y más de 50 años De virgo Separación El tiempo Separado De tu pareja Está en el horizonte También dice Compromiso Tu vida va ascendiendo A un nivel Más alto De compromiso También dice Que Ya llegan A conocer El uno Al otro A medida que Se revelan El uno Al otro Su vínculo Se profundiza Dice Alegría Para recuperar El romance Deja que brille Tu espíritu De diversión Dice aquí Nuevo amor Una nueva persona Despertado Los sentimientos románticos Para ti Besitos para todos Y hasta la semana que viene